En el momento que detectan el perímetro blanco, en este momento el programa que tiene contenido en el robot le dice que se aparte de ella o se aleje de ella. Aquí gana el robot que tiene más muerto. Por ejemplo, llega mi maestro de grupo, entramos a la hora, entendemos que estoy histórico y nos ponen a grabar los videos sobre las cargas de ciencias o las escuelas. De cualquier manera que estemos viendo, ya, después de lo mismo, no vamos a estar con la urgencia. Lo que se llama que vimos, por ejemplo, un día mismo, y des 녹ar de una blanca, y desgracia de la zona de la palestra, y desgracia de la zona de la zona de la zona de la zona. Este rocón puede ir hacia atrás, no sé si lo vean acá como le cambiamos los puertos. Este dice que este puede ir al revés. Este es el aire y este que ya cae. Aquí tenían que controlar los tres motores que les seleccionaban y las hacían en oficina. Colocados por el uso de los compañeros de la policía. Aquí vamos a visitar este rocón. Como decían mis compañeros, tiene la capacidad de controlar su peso y nos puede salir hasta el futuro. Tiene sus desventajas, pero puede ayudar en la vida de la policía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Las cajitas nos ayudaron para salirte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rosa, celeste de este lado. De este lado. Rosa, celeste 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 de este lado.